muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro vídeo de likes of p vale en este vídeo enseñaré a conseguir el trofeo la completitud que consiste en matar a las asias la entera vale chicos estamos ya casi al final del juego y la verdad que hay algunos combates que son bastante duros sobre todo este vamos a empezar por enseñar nuestras estadísticas acabo de subir un nivel así que tengo 85 empezar el combate con 84 vale ahí estáis viendo todas las estadísticas como siempre vale tenemos la hoja de sierra de cortaguasas más 10 con la empuñadura del cuchillo de h esta arma es bastante buena sobre todo cuando hacéis el especial que mete bastantes golpes la espada de dos dragones más 5 bueno el brazo de legión no llega a usarlo y como amuleto tengo estos 4 como estáis viendo luego piezas defensivas para reducir el daño físico los estados como estáis viendo tener mucho cuidado porque la segunda fase es bastante rápida nos puede matar como no enganche un combo así que bueno os recomiendo que lleváis en el cubo dos piedras del deseo para recuperar vida con el espectro y si tenéis suerte y se entretiene con él podréis agribillar los espadas es la manera más más sencilla si no os queréis complicar así que bueno dicho esto espero que este vídeo os guste y nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 ¡No! 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 ¡Oh, Simon! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!